Mábal que le pone imenso Allí viene y viene llueve Se cuacó y te rojó Se cuacó y te rojó Y aquí en Pupite, que es eso Daya y como hay 900 años, nojita Sí, vale Daya y como hay 900 años, nojita Daya y como hay 900 años, nojita Daya y como hay 900 años Y aquí en Pupite, que es eso Y aquí en Pupite, que es eso Y aquí en Pupite, que es eso Alicina, que es eso Y aquí en Pupite, que es eso Pero si es eso Yo quería, que me 고�esan Y aquí en Pupite, que es eso De acá en Pupite, que es eso Y ahí está ¿Cómo suena? ¿Cómo suena esta hermosa vuelta? Y... Implicados. 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 Starting out. Implicados. 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 Esta man se presente Ser un cubo Tu conocido Tu conocido Como el morado Llevaré Ahí, ahí ando va ¡Puí! ¡Puí, sí! ¡Puí, sí! ¡Puí, sí! ¡Puí, sí! ¡Puí, sí! ¡Puí, sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Así se osice! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Así se osice!